¿Es posible que Caín sea la simiente de la serpiente? Caín es hijo de Adán y de Eva. ¿Qué serpiente? Caín tiene su padre que se llama Adán, tiene su madre que se llama Eva. Se le metió el diablo por causa de la envidia, por causa del celo. Él sintió envidia de su hermano porque todo le salía bien y a Caín todo le salía mal. La envidia es un veneno mortal. Once patriarcas vendieron a su hermano penúltimo por envidia. Lo vendieron como esclavo para Egipto, pero Dios estaba con él. Caín no es hijo de serpiente, es hijo de nuestros padres, es hermano de nosotros. Hijo de Adán y de Eva, así está escrito en la palabra de Dios. ¿De dónde saca usted en la cabeza que Caín era hijo de serpiente? Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.